Hasta el momento la fluctuación del dólar contra el peso no ha hecho que se venga abajo la llegada de turistas a la zona sur de Quintana Roo. De acuerdo a lo que señala Raúl Andrade Angulo, presidente de los hoteleros del sur, estas fluctuaciones donde el peso ha ganado terreno frente al dólar y luego pierde y así se dan estos movimientos, hasta el momento no ha hecho que la gente turista nacional o extranjera deje de venir a la zona sur y se hospeden los centros de alojamiento que hay en esta capital. Hasta el momento no hemos sentido, ahora sí que el tema por cuestiones de la disminución digamos del peso ante el dólar, del tipo de cambio, el Beliceño sigue cruzando, sin embargo sí estamos trabajando muy de la mano ahorita con el Instituto Nacional de Migración para mejorar las condiciones de cruce, eso es lo que realmente más tiene un poco frenado, no es que esté mermado sino que es una de las quejas más constantes por parte del turismo beliceño. Ellos siguen fluyendo mucho para acá. Dijo que los turistas que siguen llegando con mucha frecuencia a Chetumal y a los destinos del sur son básicamente beliceños y nacionales. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.